Música Último Sergio, ahí tienes un trabajito, ¿vale? Buenas noches a todos, muchas gracias por hospedar en esta ciudad tan espectacular que me gusta tanto nuestra cumbre, tenemos un objetivo común que es la preparación de las ciudades para América Latina y el Caribe y tenemos una línea común ahora que es generarle un espacio de conversación en la misma línea con los mismos alcaldes pares a los territorios. Vamos a empezar mirando o haciéndole un homenaje a un personaje que es muy importante para nosotros que es el licenciado Raúl Padilla. Esta imagen es del licenciado Raúl Padilla en Medellín, en la estancia que tuvo en su paso por la ciudad de Medellín, creador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del Festival de Cine de Guadalajara, el que hizo que la Universidad de Guadalajara fuera el centro académico más importante que tenemos nosotros en este lado del mundo después de la UNAM de México, 300.000 estudiantes y uno de los precursores de esta cumbre. Él se nos adelantó hace poco menos de un mes y quiero por favor que esta cátedra que voy a dar y que a partir de ahora será la primera cátedra de todas las sesiones de la cumbre, tenga el nombre de él, que es la cátedra del licenciado Raúl Padilla, vamos a ponernos de pie y hacer un minuto de silencio homenajeando a nuestro querido licenciado Raúl. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho porque es un asunto que nos ha generado muchísimos conflictos en el mundo y aquí hay un montón de ejemplos. Espero que todos tengamos en esta cátedra del licenciado Raúl Padilla que abre la cumbre para Vicuña, una ciudad muy importante para este grupo de América Latina y que ha referido para nosotros una especie de bocanada de aire porque es posible generar en un territorio de menos de 50.000 habitantes un super concepto que se ha impactado en todo el mundo. Vicuña hoy es conocida en el mundo porque es un territorio de cielos abiertos y porque Gabriel Amistral hizo aquí el gran inicio de su obra, nació aquí. Pero en el alcalde Rafael Vera ha tenido un embajador sumamente importante para el mundo entero y por eso Vicuña está adentro de las ciudades, las ciudadanías y el turismo. Esto, adelante por favor, es una estructura que vamos a trabajar solamente en América Latina y el Caribe. En las ciudades de América Latina están usualmente muy vinculadas a querer parecerse a las ciudades europeas o a las del norte de África o a las del Medio Oriente. Entonces nos comparamos con Barcelona, con Bilbao, con Madrid, con París. Y en las ciudades de América Latina nos comparamos con las que no tienen la misma escala y queremos llegar a ser Santiago o queremos llegar a ser Bogotá o Ciudad de México pero no tenemos esa escala. Tenemos que mirar la escala. Y esto que vamos a hacer aquí es una conversación donde nosotros vamos a entregarle los insumos a las ciudades que están en esta escala para que en el mundo se mire lo que se está haciendo y en América Latina se consiga un concepto para equipararse a este nivel siguiente. Hay algunos ejemplos. Este es el primero, la transformación de la ciudad de Quito. Quito es la capital de Ecuador, muy impresionante. El centro de Quito estaba ocupado por un montón de vendedores ambulantes. No sé cómo se le dice aquí, vendedores ambulantes. Y lo que hicieron ellos fue poner de la pared adelante de la banqueta o de la vereda un plástico y empezaron a llenar todo el centro de Quito alrededor de todo el centro de Quito, patrimonio arquitectónico de la humanidad de tianguis, de pequeñas ventas. Y nunca nadie vio el centro de Quito hasta que llegó un alcalde hizo un inventario de cada una de las tiendas en el día cada uno de los dueños de los tianguis firmó el inventario y en la noche cuando todos dormían quitó todo, limpió todo con tanques de guerra en cada puerta para que nadie entrara a la plaza del centro de Quito quitó todo, limpió todo quitó todo, suena muy gracioso de Quito, de Quito, Ecuador de Quito no, movió todo para no confundirnos puso unas pintó todo limpió, lavó y al otro día a las 6 de la mañana cuando salen todos a trabajar porque nosotros que somos las ciudades que estamos en el centro del mundo en el Ecuador empezamos a trabajar a las 6 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde porque tenemos las 12 horas del día en ese tramo entonces aprovechamos todas las 12 horas del día cuando la gente a las 6 de la mañana sale y encuentra la plaza despejada espectacular, limpia entiende que tenían una ciudad absolutamente hermosa que tenían que cuidar el problema con los venteros ambulantes pues se lo imaginarán no, eso es otro tema y la gente amarrada a los árboles diciendo no, no exigimos al gobierno también lo que pasa es que siempre el problema es el gobierno no la ciudadanía no nunca nunca aporta inclusive las personas del gobierno o sea no falta el diputado o el concejal que siempre esté diciendo que lo que hace el gobierno está mal su trabajo es ese decir que todo está mal y finalmente los entes de control nunca encuentran nada mal o sea casi que esos políticos habría que juzgarlos por ocupar la justicia y no haber encontrado nunca nada en eso tenemos muchos en América Latina sí y eso nos ha generado un montón de conflictos pues en Quito se resolvió muy fácil el que esté haciendo una estructura de desarrollo económico informal vamos a a decirle a invitarlo a la formalidad de manera superamente drástica esto fue una una forma aterradora pero resolvió Quito primer ejemplo esto es una estructura de transformación para el centro de Quito al punto que el hábitat 3 el encuentro urbano más importante del mundo el tercer encuentro de hábitat que se hizo después de 60 años de la creación de la ONU hábitat en la ciudad de Kenia en Nairobi en Kenia pues gracias a eso se pudo encontrar como la sede del espacio más importante del mundo a nivel urbano siguiente ejemplo es en Lima las escaleras solidarias estos fueron a Medellín hicieron una especie de inventario y querían hacer metrocables ya vamos a hablar de los metrocables que es una cosa que se inventó en Medellín solamente porque las condiciones del territorio son muy complejas y para transportarse puede ser muy difícil entonces pues se hizo unos cables bueno ya vamos a hablar de eso pero Lima quería unos pero no tenía plata para hacerlo porque eso vale plata y porque cada vez que usted hace una intervención urbana no es la intervención hay que sostenerla y hay que educar al que la ocupa para que no se dañe eso es un gran problema el problema no es la intervención el problema es lo que sigue después de la intervención entonces pues se mandó un catálogo a cada una de las casas de una villa de emergencia no sé cómo se dice aquí eso con una zona de Tugurios o un barrio donde es marginal y el catálogo iba con un bulto de cemento que era cemento amarillo unas varillas y un guacal y entonces cada persona echaba o ponía cemento en el guacal y cuando se sacaba lo iban uniendo como piezas de un juego hicieron las escaleras solidarias y ellos mismos crearon los espacios entonces la gente iba subía el cerro en vez de subirlo por la mitad de la tierra puso escaleras la municipalidad ayudó para fijarlas y ellos mismos hicieron cada 15 escalas un espacio para descansar y ahí estaban las señoras de la comunidad donde vendían empanadas y venían algo de comer y la comunidad se encontró por fin empezaron a hablar porque el espacio público se genera para que la gente hable las conversaciones son el objetivo del espacio público el espacio público sin conversación no existe es absurdo un espacio público sin que la gente converse no tiene sentido es para que la gente converse para que se enamore para que coma para que se quede mirando que las nubes que las nubes se vuelvan marranos pero aquí no hay nubes pero en los espacios públicos cuando hay es un espacio para uno estar quieto solo y relacionándose con el otro así no lo conozca pues resolvió un gran problema de conflicto porque como la gente se conocía ya no hubo más guerra ya no ya no se mataban porque ya se querían ya les entraba al bolsillo dinero porque ya vendían cosas en el transcurso ese proyecto es muy importante y se hizo en un periodo de gobierno siguiente esto es Guadalajara Guadalajara es una ciudad sumamente importante que está en la en la región de Jalisco se llama el estado de Jalisco tiene un territorio muy importante en el pacífico y es el lugar donde México empezó a decidir la estrategia intelectual y cultural más importante del continente y lo que hizo fue entre otras gracias a nuestro licenciado Raúl Padilla que en paz descanse entre otros un evento como la feria del libro de Guadalajara que alberga más de un millón de personas al año y que al interior tiene un sinnúmero de ferias de las personas que visitan expertos en temas de literatura los nobles de literatura vivos todos van y además de eso interactúan los países más importantes con las grandes expresiones artísticas y culturales que tienen hoy y que son patrimonio de la humanidad inmaterial y material convoca los grandes intelectuales del mundo y hoy es articulador de los más grandes eventos entre otros la cumbre internacional del hábitat para América Latina y el Caribe y todo esto hospedado en un partner público la Universidad de Guadalajara un ejemplo supremamente importante de desarrollo territorial y desarrollo de gobierno siguiente aquí está dentro de esto una obra espectacular dentro de la estructura de concepto urbano una ciudad en Chile en el valle del Elqui en la región de Coquimbo decide que el cielo genera plata y lo único que había era eso el cielo y le saca todo el jugo al cielo porque empiezan a observar el cielo de manera técnica pero también con un concepto turístico importante y se autodenomina los cielos más limpios del mundo y el mundo lo creyó y apropió el concepto y aparece Vicuña en el mundo dentro de los territorios más importantes en turismo citado por el Lonely Planet citados por el New York Times como uno de los territorios más importantes en turismo un territorio de menos de 40 mil habitantes que no es capital y que hoy gracias a eso hospeda la cumbre internacional del hábitat para América que tiene el Caribe donde la ONU Habitat y la Unión de Guadalajara están con su apoyo técnico y académico la corporación de turismo y el alcalde de Vicuña tienen muchísimo que ver con esto y yo creo que se merecen un aplauso por esto que están haciendo siguiente esta es una esta solamente es una de las estrategias más importantes que es Medellín un territorio supremamente complejo pues cabe pues no tenemos como explicar el montón de interacciones de mala reputación que preceden a Medellín pues esto fue una estrategia que algunos que hay aquí la conocieron y es una estrategia supremamente importante porque intervino un territorio rompió una montaña y le puso cinco tramos de escaleras mecánicas para dentro de un modelo de inteligencia militar desmantelar el microtráfico y entendió la comunidad que era más rentable el turismo que el narcotráfico vamos a ver un pequeño video donde algunos de esta comuna se entrenaron para gobernar y esto es la propuesta en la que creo que tenemos que estar todos articulados tanto los alcaldes que están aquí en en este escenario de otros países como los alcaldes del territorio mexicano chileno perdón adelante la verdad que lo que hemos visto hasta ahora ha sido extraordinario nosotros veníamos con mucha expectativa y la verdad que se ha cumplido claramente y estamos recién en el primer día todas estas experiencias nos permiten ponerla en práctica si bien es cierto la escala es muy distinta pero proporcionalmente hay muchas experiencias que nosotros podemos hacer la única apreciación que tenía un poco del concepto de Medellín era un poco el flacelo de la droga del narcotráfico y llevarlo a lo más apreciado de Medellín que es su gente siempre prevaleciendo lo que es la ciudadanía antes que la ciudad de entregar herramientas implementar espacios que alberguen a la cultura a las artes y también al deporte eso es una de las cosas que nosotros vamos a tratar de replicar en nuestra comuna y esperamos tener éxito como lo han tenido ustedes acá en Medellín Quisiera llevarme esa convicción que se puede de que las cosas pueden ser mejores el otro día y para eso hay que planificar hay que trabajar hay que diseñar hay que dialogar hay que tener a los mejores profesionales y aquellos que conozcan el terreno con toda esa experiencia nos vamos fortalecidos a nuestra tierra cuando uno le da la oportunidad a la participación de la gente con los talentos locales habitualmente los resultados son muy positivos es la primera vez que nos toca rotular un video con traducción en español porque no entendemos como hablan los chilenos y aunque la mayoría de la de esta publicación se hace para América Latina que se habla en español nos ha dado mucha dificultad de entender los modismos como recortan las palabras y eso por eso lo rotulamos ustedes entienden súper bien nosotros no entendemos porque al final siempre dicen sí po esto es el entrenamiento en gobierno donde algunos de esta comuna se fueron a entrenar para gobernar entrenarse para gobernar es importante gobernar no es un asunto yo quiero gobernar vamos a ver quién vota por mí no hay que prepararse para gobernar y prepararse para gobernar implica tener la opción de entender cada uno de las carteras en las que tengo que intervenir con los pocos recursos casi nulos que tengo y con una población a la que nada le gusta nada le gusta si Vicuña dice quiero ser una ciudad que está cambiando alguien por la calle de una basura que vive en Vicuña y en vez de levantarla dice es que estamos cambiando está mal estacionado un acto y en vez de hacer algo dicen eso es lo que estamos cambiando y si por ejemplo alguien presta un mal servicio me entendieron súper mal estamos cambiando toda la población siempre tiene una categoría principal siempre está buscando como la municipalidad resuelve el problema y claramente pues en Medellín nos tocó hacerlo de otra manera seguimos con la presentación y obviamente hay que hacerlo de otra manera porque la municipalidad no puede porque los que están en la municipalidad también viven en la ciudad y también padecen lo que todos padecen adelante esto es Medellín la ciudad más violenta del mundo 498 muertos por cada 100 mil habitantes durante más de 25 años esto fue lo que Medellín mostraba en todos los buscadores de de internet cada que poníamos Medellín lo que apareciera era eso bomba destrucción extorsión los sicarios en Medellín pues de cuenta de eso mis hijos no tienen abuelos como para que entiendan lo fuerte que es eso ahora me decía alguien me encantan las series de Pablo Escobar ok está bien pero eso no fue eso no fue ficción eso es real entonces claro con esa autoridad nosotros nos quedamos en Colombia a pesar de que en mi familia todos viven fuera del país nadie está en Colombia solo yo nadie quiere saber nada del país obvio los que nos quedamos hicimos un proyecto para cambiar la ciudad y resolver este pequeño problema reputacional y hacer que la gente fuera siguiente esta es una ciudad que está metida en un hueco esto no es como el valle del Elqui esto es el valle de Aburrá que está a 1550 metros sobre el nivel del mar con una temperatura como de 24 grados centígrados todo el año y un vientecito como que lo despeina uno todo el día espectacular además la comida es espectacular y además la gente es espectacular porque es una ciudad que creció realmente de las cenizas pasó del miedo a la esperanza en 20 años siguiente esas son las imágenes que pintan los artistas de Medellín esto lo pintó Edgar Montaño es la imagen de las comunas de Medellín nosotros a los barrios les decimos comunas esta es la comuna 13 donde las casas están pegadas a la pared y casi que uno puede oler el sabor del dulce que está comiendo el de la casa del frente siguiente y así son en la vida real con un ejercicio muy interesante donde donde empezamos a decirle a los ciudadanos esta situación que usted está viviendo en este momento es transitoria así no va a estar toda la vida hay una solución súper fácil madrugar y trasnochar 20 años donde se donde se se forma y después trabaja para la ciudad pero teníamos una competencia muy difícil en el narcotráfico porque el narcotráfico me decía a un niño de 13 años que está en estas condiciones viviendo con un poquitico de dificultades le decía mate un policía y de 2 mil dólares de la unidad de medida era el policía entonces podían decir un auto vale 5 mil dólares mate 5 policías una casa vale 20 mil mate 20 policías unos zapatos de alta gama vale 100 dólares mate medio policía siguiente y empezamos a hacer infraestructuras de alto impacto en esos barrios esta es la comuna 1 santo domingo sabio y eso que hay es un colegio que tiene el premio nacional de arquitectura que está puesto en la comuna más marginal de medellín siguiente ahí se pueden ver como las los ingresos a las casas que el techo es de lata los ingresos son de tierra lo mejor que hay ahí es el colegio siguiente un espacio espectacular para la gente de ese barrio que nunca en la vida había pensado que eso podía pasar además de eso es primera vez que conocen la baldosa lisa fría entonces los niños madrugaban y se sentaban en esos muros esperando que abrivan el colegio con las cobijas en la maleta para que cuando se abra el colegio se acuesten en el suelo y otro los arrastre por toda la baldosa no faltaban los políticos que decían es el colmo como construyen un colegio para que los niños se arrastren por la baldosa detrimento patrimonial fiscalía procuraduría contraloría en fin pero es que así se empieza y después tomaron un libro y después leyeron siguiente se dedicaron a estudiar a formarse en medio de una comunidad que le decía no sea pendejo mate un policía y se ahorra trabajar y madrugar 20 años siguiente esos niños hoy son los que gobiernan Medellín el alcalde de Medellín es fruto de este proyecto hoy el alcalde actual cumpliendo con la norma cual fue el requerimiento estudié trabajo 20 años quiere decir en 20 años ella no va a vivir ahí miren esta foto que tiene 15 años miren las imágenes de los niños lo que hacen con las manos que es lo que tiene en la cabeza siguiente el metro cable yo quiero que saludemos a Mr. Bern bienvenido a Vicuña en nuestro director ejecutivo de la cumbre por aquí adelante al lado de nuestro arquitecto Héctor García Curiel está su espacio por favor un aplauso para Bern alemán de la región de Baviera absolutamente tropicalizado en América Latina habla como nosotros ya no como los chilenos pero si muy parecido a nosotros esto es una una si ya esta es una diapositiva muy particular porque lo que lo que pasa vieron la foto de Medellín que está metido por allá en un hueco como hacíamos para bajar la gente de las montañas a la ciudad era supremamente difícil hacer eso y además con la política de esta ley de América Latina tan absurda donde todo se reprime todo se castiga todo se pone con un decreto tenemos tantas leyes que se puede hacer o no hacer lo que usted quiera porque están las leyes para hacer o no hacer lo que quiera entonces el objetivo de la ley era a esos que se ubicaron ilegalmente tienen los territorios hay que sacarlos no les llevemos luz no les llevemos agua no les llevemos cloacas no les llevemos ningún tipo de servicio no los conectemos no les llevemos transporte público no les llevemos ninguna opción para que puedan comer para que se vayan porque están ilegalmente puestos ahí pero es que no tienen más opción entonces la política después de después de que matan a Pablo Escobre en los 90 fue decirle no vengan integrense al desarrollo de Medellín ustedes son supremamente importantes porque si ustedes cumplen con este precepto que es madrugar y tradotear durante 20 años formarse y después trabajar van a dirigir esta ciudad y van a ser un territorio supremamente próspero para sus hijos y empiezan a hacerse las mejores inversiones en esos territorios siguientes esa es la biblioteca España es un territorio muy particular para nosotros porque eso que hay ahí esa cosa negra es la mejor intervención arquitectónica que se ha hecho en América Latina en el barrio más peligroso de un territorio urbano como fue Medellín siguiente esa es la imagen de lo que la gente se soñaba en la Comuna 13 ambientes limpios andenes grandes para montar en bicicleta y algún tipo de urbanismo en el desarrollo con las lámparas con las veredas siguiente y se hace eso son las famosas escaleras eléctricas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos de escaleras eléctricas en medio de la montaña lo que pasa es que es una una estrategia de guerra porque mientras rompíamos la montaña identificamos donde estaban las irregularidades en los temas de tráfico que había en el barrio porque desde la punta de la montaña que no se ve ahí hasta el metro hasta el salón del metro se podía hacer de todo sin tocar la calle en pequeños corredores entre uno y otro y la única manera de cortar y de identificarlo era cortando la montaña pues ahí se cortó la montaña y mientras se cortaba para poder meter las escalas se hace un ángulo de 90 grados y mientras se intervenía para poner el mecanismo se identificaban algunas de las irregularidades en el territorio y se denunciaban pero eso no es nada luego de que se ponen habían extorsionistas del barrio que le decían a las personas si usted quiere montarse aquí me tiene que pagar un dólar porque ese es barrio de nosotros hasta que nos tocó empezar a hacer una intervención supremamente grande en la cabeza y por eso existe un método que se llama ciudadanía antes que ciudad es un método que hicimos para Medellín y que lo probamos con gente de todo el mundo incluyendo la arquitecta Marcela García Loza que hizo su ejercicio en Medellín de Guadalajara pero hubo gente de Medellín que se fue para Tanzania que se fue para ciudades en Madrid perdón en Barcelona o en Valencia en España que se fueron para Kenia a Nairobi aprobar la metodología ciudadanía antes que ciudad y por eso tenemos un libro que se llama ciudadanía antes que ciudad que es básicamente pues como la biblia del desarrollo urbano y la metodología con la que transformó Medellín y que lo escribimos entre muchas personas y que fue a causa de muchos muertos que decidimos hacerlo y que hoy es un referente bibliográfico para cualquier desarrollo urbano en América Latina eso que nosotros tenemos que es esa obra intelectual que es ciudadanía antes que ciudad tiene mucho que ver con esta intervención una intervención supremamente importante siguiente siguiente esto es un modelo urbano muy interesante ya vamos a hablar de él vamos a ver este video para mirar como se forman en gobierno los territorios tenemos una alianza estratégica desde la corporación grupo urbano con la universidad pontificia olivariana hemos denominado este evento como entrenamiento en gobierno donde vienen a entrenarse en planeación estratégica en cultura ciudadana y nosotros desde la experiencia que hemos vivido podemos capacitar en políticas públicas sociales económicas en función de la transformación de Medellín de los últimos 20 años producto de la participación en un seminario en el mes de noviembre del año pasado habíamos conocido este laboratorio del mundo que es Medellín donde efectivamente se hacen cosas que en ningún otro lugar se hace y es por eso que al firmar este convenio tomamos la determinación de venir y conocer con los propios un referente turístico en el mundo un referente urbanístico en el mundo de cómo hacer bien las cosas y también el pensar de que más allá de los éxitos que venga de Ijumia o que tenga Medellín todavía podemos construir juntos todavía podemos aprender del otro y evidentemente podemos seguir creciendo hoy damos fe que tuvieron ustedes un entrenamiento en el gobierno se entrenaron para el gobierno estuvieron 60 horas sumergidos en un entrenamiento cuando se conocieron 14 prácticas 11 razones de arte 4 actores de la transformación de Medellín y generaron un síndrome de interacciones que para nosotros representa el verdadero informe unidad de esta intervención para gobernar y ustedes hicieron un montón de detalles y por eso vi intermios al equipo de no gobernar esta intervención muchas gracias por esta intervención esto cada intervención que se hace para gobernar implica una acción esto no es de hablar ni de poesía ni de contar cosas es de hacer porque cuando uno las hace pues se cuenta más fácil vamos a hablar de unas estrategias 5 minuticos nos vamos a morar por cada una esto fue lo que yo presenté en el foro urbano de Kuala Lumpur este fue el dibujito que hice en el avión que luego ya le pusimos unas estructuras un poquito más técnicas donde usamos los escenarios deportivos como el centro de desarrollo bueno más importante dentro del territorio porque gran parte del recurso de una municipalidad que es absolutamente escaso se invertía en el mantenimiento de los escenarios deportivos pero entonces hicimos una estructura para que se mantenga sobre el escenario deportivo siguiente esa estructura está basada en una unidad de desarrollo económico que es la que sostiene el escenario deportivo una intervención con paisajismo y urbanismo y equipamiento una línea recreativa un domo cultural y una intervención en vivienda esto lo vieron las personas que han ido a Medellín y que han trabajado ahí pero además de eso pues es uno de los de los referentes en plena de un urbano más importante que tenemos nosotros que es lo que hemos como tratado de mostrarle al mundo buscamos un elemento que se pueda tocar y alrededor transformar el entorno para que la intervención sea absolutamente planeada siguiente la planeación es uno de los elementos importantes en este en este evento la cumbre internacional de la vista para América Latina y el Caribe tiene un objetivo que todos los alcaldes con toda la tranquilidad vengan y nos digan que es lo que les angustia que es lo que les gustaría y que nosotros los que hemos trabajado en esto los académicos y las personas que tienen gran experiencia a nivel político unidos generemos una propuesta esta es una propuesta un espacio deportivo articulado con la calle articulado con una unidad de desarrollo económico y un punto de recreación porque usualmente los que van a jugar o a practicar un deporte no van solos van con sus hijos o con sus parejas o con su familia y además de eso pues un espacio cubierto y una intervención urbana pues sumamente interesante siguiente ese es otro ejemplo el primero fue con los escenarios deportivos ese segundo fue con los tanques como Medellín es una ciudad que está metida en un hueco en un hoyo en un orificio gigantesco lo que hacemos es juntar el agua en las montañas en estos tanques y de ahí bajan por gravedad hasta la ciudad tenemos mucha agua pero hay que hay que juntarla ahí porque porque es la única manera de poderla tratar más eficientemente pero esto estaba cubierto por unos muros y el ejército cuidando los tanques porque no sé a quién se le ocurrió de esas paranoias que tenemos aquí tan particulares en América Latina que de pronto algún loco llegaba y le metía un veneno al tanque y se mató y se morían todos entonces tenían que estar todos cuidando con el ejército el agua y dijimos no eso no va a pasar tumbamos los muros siguiente y maquillamos los tanques y alrededor del tanque se hizo una super intervención que generó aumentar en un metro cuadrado por habitante el espacio público suena fácil decirlo pero son tres millones de personas un metro cuadrado por habitante tres millones de metros cuadrados en espacio público el espacio público es donde todos somos iguales eso eso decía la urbanista canadiense James Jacobs y sí pero lo que hay que hacer es ampliar el espacio público al transporte público generar el espacio público para que sea una gran intervención a diferencia del mundo en América Latina la gente quiere que todo pase en su casa entonces hay una reja que cuida a los que están en la casa y todo pasa adentro invitan a todos a la casa y y se cuidan y ponen cámaras y es súper peligroso estar afuera de la casa porque toda la casa está custodiada con rejas y con un montón de cosas pero la opción es que todos salgan de la casa y que el espacio en la casa sea muy pequeño para que todo el tiempo estén en el espacio público haciendo de todo eso fue lo que se hizo siguiente se hicieron unidades articuladas con el espacio y con armonía con el tanque siguiente y además de eso pues también se ponen algunas estructuras adicionales para que hayan unos centros para poder hablar como este teatro pero además también unas unidades de desarrollo económico como restaurantes o lugares para ir a comer para ir a dormir se puede hacer de todo en la calle en Medellín de todo es de todo menos matar de todo ahí les contaba que estábamos en Santiago con en el evento que hicimos en la Universidad Alberto Hurtado el lunes y saliendo porque me tuvo que irme más rápido que ellos que son más trabajadores que yo salí y habían dos jóvenes de la universidad dándose besos en la esquina de la como para salir a la moneda y pasaron unos carabineros y los estaban regañando por porque están en un escándalo pues en el espacio público porque no están persiguiendo los ladrones que se den besos en la calle no importa eso no es problema suyo ocúpese de los ladrones ellos no están haciendo nada ahí pero somos América Latina en esas pendejadas nos entramos y en las otras no y pues claramente nos toca empezar a generar un valor adicional y es que en el espacio público puede pasar de todo hay cosas que independientemente no le gusten van a pasar pues se genera un espacio público para que pasara de todo ya irán a Medellín y se darán cuenta que se va a pasar de todo es más harán de todo en el espacio público siguiente y se articulan con unas líneas de desarrollo urbano muy interesantes porque hay unas vías ciclorrutas para articular los desayunos deportivos con los tanques y así ir modelando toda la estrategia de intervención urbana porque está el tanque la unidad deportiva el hospital el centro de administrativo y sigue moviéndose el colegio la biblioteca la estación y todo se articula para que se pueda hacer todo caminando y efectivamente la gente camina y por eso pues tenemos un índice de obesidad con tendencia cero en Medellín siguiente es un escenario deportivo que se articuló a la uva siguiente que existe y esto es la biblioteca española lo que les estaba hablando ahora porque es tan importante para mí esto porque fue como como con lo que dijimos nosotros Medellín la ciudad más violenta del mundo que nadie quiere venir tiene que tener un ícono donde la gente diga cortamos porque Pablo Escobal se murió pero siguió la violencia entonces el ícono era en los puntos de mayor violencia porque la referencia que había en América Latina de Medellín era yo quiero ir al lugar donde se puso la bomba en donde fue la masacre tal en esta al lado del restaurante donde mataron cuatro en la esquina de la universidad donde hubo una balacera y mataron a una niña de dos años esa era la referencia entonces hay que quitar la referencia porque pues hay que mover esos referentes que la gente no piense más en eso y entonces dijimos una biblioteca de esta envergadura la ponemos en el barrio de 26 muertos semanales era importante cambiaría definitivamente el referente por una biblioteca de esas y además fue muy importante y objetivamente lo fue siguiente esa biblioteca está hecha por Giancarlo Masanti una biblioteca espectacular se llama la biblioteca España es la unión de cuatro agencias de cooperación internacional ahí estuvo Alemania ahí estuvo España ahí estuvo Francia y obviamente estuvo la agencia de cooperación de Brasil que nos pegó ahí un pequeño empujón ¿qué pasa con eso? la gente empezó a ir a la biblioteca a encontrarse ahí empezó a tener un montón de interacciones había computadores para que todos estudiaran era el punto más espectacular y todos querían estar en esa biblioteca porque igual que el colegio que mostré anteriormente eran los mejores espacios en la comuna más bonitos y más imponentes que las casas de los narcotraficantes a las que todos querían por las que todos querían trabajar entonces ahora lo que les decíamos mira esta biblioteca es suya aquí puede hacer lo que quiera y no tiene que ser narcotraficante para esto siguiente se cayó el referente urbano más importante del mundo se cayó al suelo quedamos como un trasero al frente de todo el mundo porque invertimos 11 millones de dólares en la biblioteca que iba a ser el centro más importante de transformación urbana en un territorio con la mayor cantidad de violencia en todo el mundo y se cayó siguiente eso quiere decir que no es lo que hagamos en el territorio es lo que metamos en la cabeza las neuronas son las que tienen que construir no la ciudad si ustedes construyen la ciudad y no le meten neuronas a la gente para que sea capaz de sostener lo que se construyó esto no va a tener como resolverse porque siempre hace culpa del alcalde o del que gobierna o del concejal o de no se que las conversaciones entre las capitales y pueblos son las que estamos nosotros sugiriendo en este encuentro que es una cumbre para América Latina con la cultura de América Latina con las estructuras que se han transmitido de generación en generación con un fondo típico empírico vivo folclórico absolutamente autóctono siguiente la cumbre internacional del hábitat para América Latina al país y al Caribe empieza a tener las referencias que se desagregaron desde el siglo pasado hasta hoy porque antes las relaciones eran entre los países antes se decía no entonces España habla con Francia Chile está hablando con Argentina pero eso cambió porque un país el término nación es absolutamente inconmensurable eso no se puede ni siquiera no es no hay asidero no se puede asir no se puede tomar siguiente entonces empiezan a generar relaciones entre estructuras territoriales más pequeñas ya se hablan de las ciudades entonces ya los países no se relacionan entre ellos sino que se dice Guadalajara México se relaciona con Medellín entonces es una relación México Guadalajara Barcelona Rosario Guadalajara Barcelona Rosario que son ciudades muy parecidas y que tienen una arquitectura parecida entonces ya no se hablan de ciudades sino de ciudades porque es más fácil que entre ciudades se hablen claro entre pares pero las ciudades no están solas aunque entre la Serena Coquimbo Vicuña estamos en el mismo Valle del Elqui son totalmente diferentes en todo es más cuando pasamos al embalse ya que hay otro clima distinto el cielo es limpio pero después el cielo está cubierto siempre de nubes aunque esté el mar al frente y la diferencia son 20 kilómetros y somos dos cosas distintas cambió la estructura siguiente ahora el mundo habla de la relación entre regiones y por eso la cumbre hoy genera esta interacción hablemos entre regiones hoy aquí en este acto la cumbre internacional de la vista para la América en el Caribe va a firmar la colaboración de la primera red mundial por la arquitectura perdón por la literatura y la cultura las ciudades Nobel donde tres ciudades muy importantes donde Gabriel Amistral Gabriel García Márquez y Pablo Neruda hicieron gran parte de su vida se van a unir y van a decir en estos pequeños pueblos que nadie ve que nadie mira que todos creen que está por allá porque es muy pequeño nacieron los grandes referentes que hoy le hacen publicidad al país porque nosotros vamos a quedar quietos esperando que el país nos mire el mundo nos puede mirar articulando la región y generando para estos territorios un desarrollo económico interesante esa red hoy se hace posible gracias a esta cumbre siguiente cuál es nuestra gran preocupación el 80% de la población del mundo hoy vive en las ciudades no sé si saben que es eso pero eso quiere decir que hay mucha gente por todas partes siempre esto es vicuña ustedes creen que toda la gente que hay aquí es de vicuña se han dado cuenta por ahí quienes están en las donde cortan el cabello son de vicuña esas personas que hay ahí y los que atienden por ahí de vez en cuando se han dado cuenta que son de vicuña y algunos profesionales que hay expertos en temas de publicidad y de mercadeo son de vicuña aquí hay gente de todas partes del mundo y es vicuña nosotros en Medellín tenemos el 10% de la población hoy extranjera Alemania acaba de recibir un millón de sirios un millón de sirios saben que es eso la nacionalidad un millón de personas para decirles venga aquí en Alemania yo lo recibo fórmense edúquense y ayúdenme a sacar adelante este país ya las fronteras se cortaron no existen las fronteras hoy de nada ni de países ni de regiones ni de ciudades porque ustedes se dan cuenta que ustedes pasan la calle y es otra ciudad la planeación estratégica urbana es nuestro gran reto generar un modelo de planeación estratégica para sugerir el crecimiento de las ciudades ese es el objetivo de la cumbre siguiente por favor y uno de los elementos más importantes de los que trataremos durante estos dos días donde ustedes van a conocer gente de muchísima calidad y van a compartir experiencias con alcaldes de otras ciudades de América Latina y del Caribe es el turismo miren no sé si ustedes entienden el impacto que genera esto cuando empezamos a trabajar en la región de Antioquia que es una región muy importante en Colombia porque casi que el 60% de los recursos del país se generan ahí dijimos empezamos a pensar cómo hacer para que la gente venga a Medellín y se quede dos o tres días más llevamos a Madonna llevamos a Paul McCartney llevamos a estuvo Barack Obama estuvo todos los que empezaron a ir empezaron a generar un montón de interacciones en prensa en radio en televisión en redes sociales empezamos a buscar quienes hay ahí entonces Maluma hago una canción con Madonna ¿sabe cómo se llama la canción de Maluma y Madonna? Medellín más de 7 millones de interacciones de una canción donde el nombre de Medellín está puesto en las páginas de los influencers más importantes del mundo pero también J Balvin pero también Juanes pero también Shakira todas las interacciones del mundo entero apuntando a que la gente venga entonces Madonna la contratamos en Medellín para que dé dos conciertos no uno para que no vaya a Bogotá para que los de Bogotá vengan y dejen la plata en Medellín pero además de eso le decimos nos ayuda por favor a hacer dos cositas que pena te interrumpimos dos horas de un día y dos del otro dos horas de un día vamos a caminar por este sector que es súper súper espectacular el más peligroso de Medellín y va y se toma un café y luego se toma un pequeñito pastel y luego por ahí mire y compra una flor y le decimos a los periodistas así como se ha dado en América Latina usted en América Latina manda una carta diciendo los invitamos al conversatorio sobre ciudad que se va a hacer en el teatro municipal de Vicuña la gente no va pero si usted dice va a ir así como en forma de chisme la gente va y usted dice Madonna va a caminar por la calle central de Medellín nadie sabe no le diga a nadie nadie puede saber si le dice a alguien no fui yo el que lo dije y todos fueron los periodistas montados en los árboles en las ventanas tomándole fotos a Madonna al otro día más de dos millones de referencias en toda la prensa mundial donde decía Madonna está caminando por la comuna 13 en Medellín y abajo el titular que dice si Madonna está comiendo dulce en la comuna 13 de Medellín no es peligroso la estructura del turismo empieza a generar un impacto social impresionante de altísimo nivel y tiene que ser súper preciso quirúrgica la intervención Vicuña tiene que prepararse para eso y las ciudades que están hoy trabajando en temas turísticos tienen que prepararse para eso o sea no puede ser que que el que me atiende en el hotel me mire feo donde se puede estar cayéndose la humanidad me tiene que atender como si fuera un rey porque es el que me va a generar otros tres o cuatro de referencia para que vengan pero el tema del crecimiento económico una cosa es decir somos ciudad turística otra cosa es llegar a la ciudad a las tres de la tarde y todo cerrado porque la gente en Vicuña dice que después de las tres está en la colación y entonces no puede no se puede hacer nada si alguien le da un infarto a las tres de la tarde no se jode en Vicuña está en la colación es una ciudad turística tiene todo el mundo que estar activado siete por veinticuatro y con una cara así radiante independientemente que tenga el mundo a cuestas porque es el desarrollo económico hagan este ejercicio que siempre lo hago yo con todos cuando estamos trabajando en estos cursos de gobierno debajo de la torre Eiffel en París pasan cien millones de personas todos los años si cada una se toma una botella de agua son cien millones de euros que le quedan a París ¿entendieron cómo funciona esto? en Medellín se toman un millón se comen un millón de helados de mango biche en la comuna 13 al año en un territorio donde nadie iba hace dos o tres años bueno ustedes los que han ido de aquí también tomaron helado y le dejaron el dólar con los que hoy genera más rentabilidad que el narcotráfico la comuna que vivía en el narcotráfico sin contar el montón de cosas más que hay pero además de eso la sostenibilidad hay que inventarse algo la sostenibilidad es un tema absolutamente transversal hoy la tecnología absolutamente transversal hoy en este foro preparatorio a la cumbre en agosto vamos a hablar de ciudades ciudadanías y turismo y para eso tenemos algunas ciudades de Chile algunas de México algunas de Colombia una interacción en redes con el apoyo de la cumbre y la universidad de Guadalajara y la ONU hábitat como garante de un proceso absolutamente contundente en el relacionamiento entre pares América Latina hoy es el referente mundial para todo pero para nosotros en el crecimiento planeado de los territorios urbanos siguiente después de esto hicimos un documento siguiente ese documento fue el producto de nuestra reunión en Medellín donde hubo varias personas de esta municipalidad trabajando durante una semana un acercamiento a la modernización administrativa de la comuna de Vicuña en Coquimbo en Chile como propuesta de planeación estratégica y gestión de región ese es el trabajo que hicieron las personas que estuvieron en Medellín la concejala Carol el señor Pinto Fuentealba que estaba por ahí Andrés el alcalde de Vicuña entre otros las concejalas Miriam que por ahí estaba y quien me falta Irene Daniel y hay una propuesta que está estudiada con estándares del mundo de este foro saldrá un documento para proponerle a la cumbre de Latinoamérica como es que estos territorios deben gestionarse como hizo Vicuña para ser hoy referente mundial siendo una pequeña comuna de menos de 40 mil habitantes bienvenidos a la cumbre les agradezco mucho y espero que si alguno después de esto quedó despierto fui un poco más breve que el alcalde pero pero mucho más contundente en el tema de la la nación urbana que es el tema que nos trae aquí muchas gracias y bienvenidos a la cumbre de la cumbre de la cumbre de la cumbre Gracias por ver el video.